¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Estamos otra vez más con otro remembering the goal que, bueno, a mí me apasiona y estoy seguro que sobre todo, sobre todo a... Bueno, pues a los aficionados del Sevilla, pues seguro que les va a encantar este remembering the goal porque vamos a hablar, como ya habéis visto en la miniatura, de Antonio José Puerta Pérez. Nació en Sevilla, en el barrio de Nervión, muy cerquita del Estadio Sánchez Pizjuán. Desde muy pequeño fue captado para jugar en los escalafones inferiores del Sevilla y allí se desarrolló como jugador. De esta cantera, la del Sevilla, salieron jugadores de la talla como Sergio Ramos, Jesús Navas, Alfaro o Kepa. Eh, bueno, Puerta debutó en Primera División el 21 de marzo de 2004 de la mano del entrenador Joaquín Caparrós ante el Málaga. Y esa temporada fue alternando convocatorias para el primer equipo mientras jugaba en el equipo filial. Aún y todo tuvo un papel muy destacado con el conjunto andaluz. Además, también llegó a jugar un partido contra China en la selección andaluza en el 2005. La acción más recordada de Antonio Puerta, por su trascendencia histórica, es el gol que marcó el 27 de abril de 2006, que permitió abrir una serie de 5 títulos en 15 meses. Aquella noche, ante el Schalke, además, en el Sánchez Pijuán, el marcador estaba igualado a 0. Pero en el minuto 100, eh, bueno, en tiempo de prórroga, Navas vio solo a Antonio Puerta, hacia él dirigió el balón y dentro del área, con una zurda de diamante, colocó el balón donde nada pudo hacer el guardameta del conjunto alemán. Pero bueno, yo no sé por qué os lo cuento, la verdad, mejor vamos a verlo. Enato para Saviola, el Sevilla, jugando sin un punto definido, sin un punto claro. Martín Largo para Jesús Navas, el control con el pecho, ahora baja la pelota. Ahí está Navas tocando en horizontal para Daniel Alves, este le devuelve el esférico al de los palacios. Ahí está Jesús Navas, la va a meter en el área, segundo palo, ahí está Puerta, le pega a Puerta, ¡Gol! 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 Del Sevilla, rumbo a Eindhoven, camino a Eindhoven, camino a la final, suena el Sevilla, marca un canterano, ¡qué golazo! Ruja en Eindhoven, se cae el Sánchez Pizjuán, ¡Antonio Puerta! ¡No se puede jugar mejor! ¡No se puede hacer un gol mejor! ¡Qué golazo ha marcado Antonio Puerta! ¡Va a meter al Sevilla en la final si esto sigue así! Bueno, vaya golazo de Antonio Puerta, si os fijáis llevaba el número 27 y marcó el día 27, ¿no? Bueno, luego ya más adelante sería recordado con ese dorsal 16 en la espalda. Pero bueno, vamos a continuar hablando del remembering the goal, este fue el gol que dio la victoria y el pase a la primera final europea de la historia de Sevilla. Así, por eso mismo tiene tanta trascendencia este gol, ¿no? Luego, semanas más tarde, se disputó la final contra el Middlesbrough, al que el equipo hispalense goleó por 4 goles a 0. Bueno, este era el primer título del club en 6 décadas, más de 60 años. Bueno, recordamos que los títulos hasta entonces, hasta este año del Sevilla, eran una liga que ganó en el año 46 y tres copas del rey, la última ganada en el año 48. Y a partir de aquí, a partir de este gol de Antonio Puerta, es cuando empieza el Sevilla a ganar títulos, ¿no? Bueno, cinco títulos en 15 meses, ¿no? No, casi nada, ¿no? Y dos de ellos europeos. Bueno, madre mía. Bueno, vamos a ver qué os parece el que he recreado yo, que sin duda, bueno, este es a mi parecer uno de los que mejor me ha quedado, si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta que llevaba desde el año pasado intentándolo. Venga, dentro vídeo. Sabiola, el Sevilla, jugando sin un punto definido, sin un punto claro. Martín Largo para Jesús Navas, el control con el pecho, ahora baja la pelota. Ahí está Navas tocando en horizontal para Daniel Alves. Este le devuelve el esférico al de los palacios. Ahí está Jesús Navas, la va a meter en el área. Segundo palo, ahí está Puerta, le pega a Puerta. ¡Gol! 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 ¡Gol del Sevilla! ¡Rumbo a Endoven! ¡Cabino Endoven! ¡Cabino a la final! ¡Suega el Sevilla! ¡Marca un canterano! ¡Qué golazo! ¡Ruja Nervión! ¡Se cae el Sánchez Pijuán! ¡Antonio Puerta! ¡No se puede jugar mejor! ¡No se puede hacer un gol mejor! ¡Qué golazo! Bueno, yo creo que esto merece un like, ¿no? Madre mía, madre mía el golazo tremendo de Antonio Puerta y cómo lo clavo yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Sin duda, tras todas estas acciones de Antonio Puerta y lo bien que está jugando, sin duda hay interés de algunos de los clubes más importantes del momento, como el Arsenal o el Manchester en Inglaterra o el mismísimo Real Madrid en España. Además, fue convocado por la selección sub-21, que jugó junto a cracks como Miguel Ángel Moyá, Iniesta, Fernando Llorente, Albiol, Fábregas, David Silva, bueno, entre muchos otros, ¿no? Era sido desde entonces en la sub-21 y tuvo la oportunidad incluso de debutar con la absoluta en un partido oficial ante Suecia a las órdenes de Luis Aragonés. El jugador no es que prometiera, el jugador es que estaba ya ahí, estaba ya ahí, lo teníamos, teníamos un jugadorazo para la selección española, el Sevilla tenía pues todo un crack jugando en el equipo y desgraciadamente el 25 de agosto del año 2007, en el transcurso del partido Sevilla-Getafe, que daba comienzo a la liga española, Antonio Puerta sufrió un desmayo en el minuto 28 como consecuencia de un paro respiratorio y pese a salir del terreno de juego por su propio pie, en el vestuario sufrió 5 desmayos más. Fue ingresado en el hospital Virgen del Rocío. Fuentes del hospital confirmaron que esa noche tuvo 5 paros cardiorespiratorios y a la mañana siguiente los médicos comunicaron que la situación era muy grave y que temían por su vida. Antonio Puerta finalmente falleció el 28 de agosto del 2007. Según las fuentes del hospital Virgen del Rocío fue por una encefalopatía postanóxica que es falta de nutrientes y oxígeno en el cerebro. Iba a ser padre, iba a ser padre ya que su novia estaba embarazada de 8 meses y bueno, finalmente dio a luz el 21 de octubre del año 2007. El dorsal, que lo hizo famoso, el set número 16, famoso número 16 de Antonio Puerta, quiso ser retirado por el Sevilla hasta que su hijo cumpliera los 18 años, pero una normativa de la Real Federación Española de Fútbol impidió el gesto del club. El canterano David Prieto sería el encargado de llevar con orgullo su número. Lo que sí que hizo el Sevilla fue crear el trofeo Antonio Puerta, que dicho torneo, dicho trofeo, mejor dicho, se celebra antes del comienzo de cada temporada. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional obliga desde la muerte de Antonio Puerta a tener un desfribilador en todos los campos de primera y de segunda división. Gracias a esto, por ejemplo, se salvó la vida del futbolista Miguel Ángel García en Salamanca. Bueno, pues vamos allá. Después de este inciso, que tenía que contarlo. No me gusta, porque no me suele gustar este tipo de cosas. Hablar de cosas así... La verdad es que me pongo... Estoy hasta nervioso y todo. No me gusta, no me gusta esto. Pero bueno, tenía que hacerlo porque es la historia del jugador y, bueno, la trágica muerte de Antonio Puerta. Bueno, vamos a hablar un poquito de los títulos que tiene Antonio Puerta también, ¿no? Tiene una Copa del Rey, una Supercopa de España, ambas ganadas en el año 2007. En el año 2005 ganó los Juegos Mediterráneos con la Selección Española. Dos Copas de la UEFA en los años 2006 y 2007. Y una Supercopa de Europa en el año 2006 también. Madre mía, fijaros que Antonio Puerta consiguió cinco títulos que eran uno más de los que tenía el Sevilla en toda su historia hasta que él llegó al equipo, ¿no? Y además tres de ellos europeos que el Sevilla no tenía. Bueno, ahora el Sevilla tiene bastantes más títulos. Hizo un gran equipo a raíz de... Bueno, pues del paso de Antonio Puerta por el Sevilla. Y bueno, decir... Decir, pues bueno, pues no queda mucho más que decir, la verdad. Pero bueno, decir que pese a su cortísima carrera, daros cuenta que os dije que debutó en el año 2004 y falleció en el año 2007. Pese a que ese primer año alternaba partidos entre Primera División y el equipo filial, pues fijaros que vamos a decir que jugó dos temporadas completas en Primera División y obtuvo cinco títulos tan solo con el Sevilla. Yo creo que, bueno, pues que es todo un crack Antonio Puerta. ¿Qué más puedo decir? Descanse en paz. Sabiola el Sevilla, jugando sin un punto definido, sin un punto claro. Martín Largo para Jesús Navas, el control con el pecho, ahora baja la pelota. Ahí está Navas tocando en horizontal para Daniel Alves. Este le devuelve el esférico al de los palacios. Ahí está Jesús Navas, la va a meter en el área. Segundo palo, ahí está Puerta, le pega a Puerta. ¡Gol! 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 ¡Del Sevilla! ¡Rumbo a Indómen! ¡Cabio en Indómen! ¡Cabio en la final! ¡Suega el Sevilla! ¡Marca un cantenado! ¡Que cuando se va perdiendo! ¡Qué grande es la soledad! ¡Y cuando se va perdiendo! ¡Qué grande es la soledad! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas por favor! ¡No te vayas todavía! ¡Que hasta la guitarra mía llorarán cuando dice adiós! La celebración de Iniesta fue la mejor despedida para Jarque, para Puerta fue Sevilla Por el arte de sacrificarse hasta que el partido se termina Marcó Palope en un saque de esquina No es el título que atesora un equipo en su vitrina